Música ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Este día 21 de septiembre del año 2023 A mis espaldas está el Teatro Nacional Que es el más antiguo de toda Centroamérica Ya que fue fundado en 1911, se puso la primera piedra Y finalizó en 1917 Pero ese teatro no es el original Ya que se quemó en 1910 Fue fundado en el año de 1867 Y pues esta noche estamos de fiesta Ya que está cumpliendo 46 años de trayectoria artística El grupo Solotl Y mi amigo Tommy Alvarado Pues me ha invitado esta noche a cubrir el evento Así que espero que les guste nuestra aventura Bueno, acá estamos con un amigo fotógrafo Él es Félix Meléndez Buenas noches amigos, un gusto verte acá Y qué bueno que vienes a darle cobertura a este gran evento Que vamos a tener hoy en el Teatro Nacional Fíjate que para mí es un poco En la fotografía hablamos algo que es documentar Para mí todos estos actos La música, el arte Es necesario documentarlo Para que nuestras generaciones que vengan Tengan idea de qué es esto Que por qué nosotros estamos grabando En tu caso tú vienes a grabar Yo vengo a tomar fotos Porque es necesario demostrarle a la gente Que tenemos mucho arte y mucha cultura en el país La gente piensa erróneamente Que aquí no se hace nada en este país Y al contrario, tú no me vas a mentir Hay mucha variedad Y muchas cosas que ver Saludos hermanos Y siempre estén pendientes del contenido Ahí yo por lo menos semanalmente Me doy a la revisión de ver A dónde anda aquí el compañero Viajando, conociendo Y mostrándonos esas zonas tan bonitas Que hay acá en El Salvador Gracias Félix Gracias Félix ¿Qué significa para usted esta velada? La verdad es que es algo simbólico por nosotros Ya que todos los años celebramos En lo que podamos Lo que es un aniversario más del grupo ¿A qué se va a hacer la celebración? Que estamos ascendiendo a más tiempo Y eso para cualquier agrupación De cualquier índole Es un premio pues a la perseverancia Es un premio pues al coraje Es un premio a la insistencia De permanecer siempre En las latitudes culturales Aquí en nuestro país O sea, de hecho Para nosotros pues es un privilegio Estar compartiendo Parte de lo que hemos sido Somos y primero Dios seguiremos siendo Bueno, yo también tenía un interrogante Como diría la canción del álbum También Amado en tiempos de guerra De Luis Enrique Mijia Godoy Ustedes, eso fue una etapa bien difícil Antes y antes de la guerra ¿Cómo fueron esos años para la agrupación? La verdad es que nosotros siempre manejamos Que la cultura es para todos La cultura es del pueblo Y hay que entregarse al pueblo Independientemente La fe que se profese Llámese Cultural Política Social Religiosa En esa medida Nosotros siempre mantuvimos La distancia Tendríamos Nuestra manera de pensar Pero ya dentro del arte Pues nos ubicamos En términos medios Típico caso De repente nos invitaban A tocar en la Universidad de El Salvador E íbamos Y la gente de la derecha Nos decíamos Que eran revolucionarios ¿Verdad? Y si nosotros tocábamos Con algún ministerio Del ejecutivo De ese entonces Los de la izquierda Nos decían reaccionarios En esa medida Pues sí Nos mantuvimos siempre Al centro ¿Verdad? Respetándose Lineamientos De las dos partes Y así sobrevivimos Por muchos años Sí, porque 46 años Decirlo No es fácil Es prácticamente una vida ¿Cómo fue que han logrado Esa fórmula O esa química Para estar acá? Bueno El buen entendimiento Tratar de hacer bien Las cosas Y sobre todo Pues Ubicarnos En el momento Que estamos ¿Verdad? Sin Ponerse Radical Para un lado O para otro Sino que siempre Con el respeto Mundo Hacia todos los demás ¿Verdad? Y entonces Así es como nosotros Hemos soportado Pues Los avatares De nuestro tiempo Aquí en El Salvador Y ahí vamos Por un poquito más Bueno Y ya solo para finalizar ¿Qué nos espera Esta noche? Bueno Poner de manifiesto Nuestro conocimiento A la espera Que el público Pues le agrade Parte de nuestro trabajo Y la celebración Por supuesto De los 46 años Una entrega Total ¿Verdad? Bueno Muchas gracias A la orden Bendiciones Gracias Bueno ¡Verdad! 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 Acá estamos con mis amigos Con Normita Y mi tocayo Javier Buenas noches Normita Buenas noches No Javier Buenas noches Y creando Y creando esa cultura La verdad que estar acá Es algo maravilloso Es algo que no lo esperábamos Nos cayó así de sorpresa Pero una gran alegría Una gran alegría Vamos a disfrutar este concierto Es un aniversario de ellos Así que vamos a disfrutarlo con todo Y pues A seguir Detrás del grupo solo Bueno ¿Y qué esperan Para finalizar esta noche? Bueno Esperamos irnos satisfechos Y eso es lo que vamos a cumplir Y gracias a ti Javi También por este momento La verdad agradecido Pues porque Te has tomado tu tiempo también Pues este De aceptar la invitación Pues y que Esto sirva pues Como para que la gente También se dé cuenta Del ámbito cultural ¿Verdad? De parte del grupo solo ¿Verdad? Y no Aquí estamos Aquí estamos Para presenciar un evento Buenísimo Fíjate que ellos Ahorita Son 46 años Están cumpliendo Y de hecho Mañana sería El día cabal ¿Verdad? Que es el 21 De septiembre Y ya Ahorita esperando Pues que El evento Fluya pues Y que te des cuenta Se van a dar cuenta Pues a través de tu video Pues este La riqueza La riqueza Cultural Instrumental Que ellos manejan Pues Porque yo Que vengo Al aspegato Desde los Muy bien 6 años Estos Todos estos eventos Los he podido disfrutar Desde esa pequeñedad De hecho Esa es la segunda planta La segunda planta Es la segunda planta Pero Siempre se va en orden Primero llenan Vean lo que es La gran sala Y luego empiezan A llenar Todas Mira una de las vistas Buenísimas Exactamente Pero Este es el palco presidencial ¿Por favor? Esto ¡Gracias! 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 Abre toda la luz 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 Gracias. 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 Inolvidable. Excelente. Es una muestra que en nuestro país hay cultura, hay mucho que explorar. Bellísimo el concierto. Cada uno de los integrantes, una riqueza. Realmente son artistas nuestros, sanorreños, que están prácticamente en ningún lugar privilegiado de poderle demostrar a nuevas generaciones que el arte se puede disfrutar a cualquiera. Así que acabamos saliendo ya del Teatro Nacional y espero que les haya gustado este video. 21 de septiembre de 1977 debutaron, hoy están cumpliendo 46 años. Que increíble. Acá me despido saliendo del Teatro Nacional Como dice nuestro amigo Tommy Pues es costumbre que en cada concierto de aniversario Pues esté cayendo la lluvia Así que estoy nuevamente acá en el Parque Morazán Bajo la lluvia Espero que les haya gustado este video Pues y muy agradecido por haberme tomado en cuenta Muchas gracias Tommy Espero que les guste Es algo sencillo para todo corazón Nos vemos en una próxima aventura